¿Qué es el plan de la ciudad? ¿Qué es el plan de la ciudad? ¿Qué es el plan de la ciudad? Tengo todas Me encantan las tortuguegemas, han funcionado a la perfección las tortuguegemas. Bueno, pues ya podemos visitar el venerable. Nunca antes había conocido a un papel elemental, así que estoy muy emocionado. Vale, pues vamos para adentro. No sé qué nos vamos a encontrar adentro, no tengo ni idea. Vamos a ver, a ver si tenemos suerte y nos dan algo aquí guapo, ¿no? Templo de la Tierra, 10 monedas, dono 10 monedas, vale. Uff, ¿tengo que donar 10 cada vez que vea una chasca de esta? Lo mismo me suelta algún punto débil, ¿no? Vamos a ver. Muchos fieles ven en esta fortuita formación rocosa la silueta sagrada de la papel elemental de Tierra. Durante su peregrinaje, los kupas presentan sus respetos al gran caparazón místico en este lugar. Vale, se dice que es aún más duro que esta roca, que ya es decir. Ok, de 10 en 10 para... ¿Esto qué es? ¿Qué haces, loco? Vamos a ver. Se dice que cuando la papel elemental de Tierra luchó aquí, dejó esta huella con sus poderosas garras. Oye, ¿tú eres Mario? Porque si lo eres, tienes que ayudarme. ¿What? ¿Qué cojones? Ah, que había un pavo dentro, tío. Lo más grande. Muchas gracias. Yo no he sido. Bueno, igual sí. Atascarme, desatascarme, salieron unos cables. ¿Qué se le va a hacer? Se echa moneda, pero no haré yo mismo. ¡Qué bueno! Bueno, te lo resumo a mi manera. Básicamente creen que desde el talpado de la pared lo hizo el papel elemental de Tierra. Pero lo más importante es que la agarra con su ataque más débil. ¿Quién lo hubiera dicho? Y el más letal, al parecer, son las rocas que lanza. Vale. Esencialmente nos está contando un poco de qué se trata este boss. Y por eso pagamos todo. Podríamos ir del tirón al tido hecho, pero bueno, nos está contando un poco qué trata. La próxima selección del camino permanece en su estado original. Historia y desnivel incluidos. Cuidado por donde pisas. Vale. Ahí hay uno en la pared. Hay otro. Vale. Muchas gracias, Mario. Podréis volver a mi tienda justo en la entrada del templo. Pásate por ahí sin necesitar un objeto. Perfecto. Por allí podemos ir a la entrada del templo. 50 monedas, loco. Buenas, Emma. ¿Qué tal? 50 monedacas. He aquí una representación sagrada de la gloriosa y omnipotente figura de la papel elemental de Tierra. Es un ente invencible. Más existente leyendas contradictorias acerca de una parte de su magnífica anatomía. Se trata de su formidable cola. Algunos escritos se escriben como casi invulnerable. Es por esta combinación de poder y debilidad que se ha granjeado el cariño de sus fieles. Dejaremos las respuestas a la imaginación del oyente. Esta es la última etapa de la visita al templo. Las donaciones generosas y frecuentes son bienvenidas. Me he hecho cuatro... Y yo, como soy... Muy listo. Vaya, ya se ha terminado. Qué decepción. ¿Cómo estás? Epa, ¿cómo sabe usted? Igual es una idea descabellada, pero aprobar no se pierde nada. Yo iba a hacer eso ahora. Iba a pegarle ahí un estacazo. Querida papel elemental de tierra. Si estás ahí, me gustaría pedirte que retiras el obstáculo rocoso que nos separa de la serpentina. Y te damos la gracia por tu infinita bondad. Tus preciados dones y tu... Tu... Tortuguez. Todo sigue igual. Y ahora me avergüenza haberlo intentado. Ayúdame, Mario. Haz algo, por favor. Y todo se arregla así. Arreglado. Se te daba generación de la atención. Muchas gracias. Aunque espero que no te haya caído una maldición por haber derrumbado el muro. Me sentiría muy culpable si fuera así. Hay una corriente de aire, me da esa impresión. La cueva continúa. Venga, vamos a ver... ...qué hay entre bastidores. Empieza la cosa fea. ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿What? ¡Qué paranoia! Menos mal que el guardado, ¿eh? Hay algo ahí que no cuadra. ¡Hostia! ¡No! Me cago en mi vida. Ay, encima me caigo. Me cago en todo. Voy a guardar de nuevo que no me fío. ¡Otra vez soy gilipollas, loco! Ya no voy a guardar más, ¿eh? Tiene que bajar ahora de la derecha, ¿no? Vale. Tiene que subir ahora, ¿verdad? Joder, qué trabajo, hermano, tío. Vale, aquí sí tiene que venir el boss final, ¿no? De la zona. ¿Has visto eso? Esto es mucho más impresionante que todo lo he visto hasta ahora. ¡Qué emoción! ¿Sabes qué me gustaría hacer? Meterme en la boca de esa cosa. ¿Te parece raro? Bueno, da igual. Vamos a hacerlo de todos modos. Por cierto, hace mucho que no nos tomamos con un secuad plegado, ¿verdad? Rápido. Toco madera. Ahí hay gente. Está más claro, tío. Ay, ¿para qué diré nada? Vámonos. Vámonos. ¿Y puede que haya algo? Sí, tío. Muchos juegos ya de Mario, ¿eh? Son relieves del Templo de la Tierra. Son ya muchos... Son ya muchos juegos de Mario para saber si hay cerca algo. Aunque muchos escapan, está claro. Vale. Toma. Toma el lío. Había que pelear ya, ¿eh? Uf. No. Yo creo que bien, ¿eh? Yo creo que bien. Regular. Yo creo que con botas normales podemos reventar. ¡Oh, qué bueno! Interesante, tío. Acción. Interesante acción esa de cuando están cerrados, tío. Vamos a ver si por aquí hubiera algo también. Que ya aquí no creo, ¿no? Vota brillantes. ¿What? No sé realmente... A ver, tío. ¿Qué haces, loco? Ah, vale. Aquí hay algo. Joder, tío. Para rescatar a un mierda de esto, tío. Voy a hacerlo saltando, ¿eh? Voy a probar las botas brillantes. Sí, ha mejorado bastante, ¿eh? Ha mejorado bastante el potencial. Perfecto. Salvamos al Toad, tenemos otro Toad ahí. Llegará un momento en que tendremos 2.000 millones de Toad en cada una de las peleas. Oh, muchas gracias. No sé cuánto tiempo he estado aquí atrapado. Soy el director y gerente del Templo de la Tierra. Lo mismo hice la imagen sagrada. Bueno, Mario, ten cuidado cuando salga de aquí. Vale. Vale, por aquí había un secreto que realmente no era interesante. Lo importante es esto. Pero necesito... Que tengo que salir por aquella puerta, imagino. Vale, pues no. Me ha dejado tirado. Uf. Vale, martillo brillante y otro martillo. Vale, mejoramos. Vale, martillo brillante. No hay que darse prisa, ¿no? No. Ahora sí. Hay algo ahí detrás. Hay algo ahí detrás. No sé por dónde, pero hay algo detrás. Vale. Joder, tío. Pues menos mal, ¿no? Pero eso... Yo no sé... Aquí alguien se habrá quedado cogido un ratito bueno. Ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo. Aquí alguien se ha quedado cogido un ratito. Venga, guardamos. Y tiene que ser por final, ¿no? Pues no. No te quiero, tío. No te quiero. No te quiero, loco. No quiero pelear, tío. No vale ahora mismo de nada pelear. Solo de dinero. Ok. Botas normales, rapidillo, que eso revienta todo. Y ahora luego el otro martillo. Vale. Vamos a probar el martillo brillante. A ver cómo revienta. ¡Buf! 22 quita ya, eh. Ojo. Vale. Dame cositas. Tengo ya de todo. No necesito mucho más. Aparte, vámonos. Hasta ahora no me he encajado de las trampas, pero esta es una trampa en llamas. Así que ten cuidado y no dudes en pulsarle ahí para un objeto curativo. Si te hace daño. Vale. Por ahora. ¡Ay! Me quemo, loco. Me cago en mi vida. ¿15 me ha quitado, tío? Uy, del chaval. Vaya clavada. Vaya clavada me ha pegado, hermano. ¿Me cago en mi vida? Hay que tirar un objeto curativo ya, eh. Os lo digo ya. Hay que tirar algo ya. Hola, hola, hola. Vale, tiramos champiñón, que me da 50. Eso es maravilloso. Vale, tío. Suis gilipollas. Hostia, aquí sí puedo entrar. What the hell? No me he aparcado de esto en un momento, tío. ¡Corre, bro! Y ahora cae. Lo sabía, tío. ¡Corre, hermano! Hostia, pensaba que me atropellaba, eh. Lo tenía en mente, pero pensaba que me atropellaba, eh. Digo, lo he hecho mal, tío. Menos mal que ya sea bastante plano, pero está la cosa aplastada. Debería haberme imaginado que encontraría la forma de pasar bien hecho. Uf. Aquí, aquí lo tengo ya. Aquí bajándolo. Madre mía, hermano. Creo el corazón de PC máximo. Vale, sube el máximo de vida a 70. Perfecto, me gusta. Me gusta que vayamos cogiendo cositas, tío. Objetos, cositas ricas. Un momento, esto es un corazón de PC máximos. A ver, no estoy seguro de para qué sirve, pero me parece que ahora tienen más PC. Y también diría que es un poco más fuerte que hace un rato. Ok. Está guapo, tío. En hecho, hay un RPG bastante molón, eh. Me gusta tela. Me gusta tela. Vale, sí teníamos que salir al final por aquí. Estaba claro. Estaba claro. Conseguimos llevar para el mental de tierra, hacia los ojos y abre la boca. Voy a mirar al fondo a ver si hubiera algo allí. No creo, ¿no? No. ¡Oh! Pues no creo, no. Sí hay. Manda cojones. Hostia puta, chaval. ¿Cómo tienen escondidas las cosas aquí los coleccionables? Vamos, Leo. Hostia, ¿cómo tienen escondidas aquí los coleccionables? Aquí tenemos que luchar contra alguien, eh. Esto no va a ser tan fácil en plan... Llegamos y nos van a decir la... Sí, te voy a bajar... Te voy a bajar la... El trozo de tierra, tururú. Vamos a luchar ahora, ya te lo digo yo. Vaya, no ha sido tan emocionante como esperaba en un juego misterioso, normal y corriente. Aprender de tierra. ¿Dónde está? Venimos a verte desde muy lejos. Vamos. Uy, ¿qué será eso? Al carajo. Oh, ha quedado claro que no soy la más indicada para determinar a ojímetro la suerte desde el suelo. Lo siento, Mario. Te enseñaría a flotar si supiera. Bueno, pues ahí está la que te quería enseñar. ¿Te has fijado en una cosa de color verde? ¿Qué crees que será? Pues ahí está la tortuga, ¿no? Es el papel elemental de tierra. Y está hecha de origami. Es genial, me encanta. Vaya, no parece muy amigable, normal. Después de lo que haya plegado la pobre... Es el tipo que tendremos que enfrentarnos a ella. No queda otra. Vale, pues vamos a ver cómo se pelea ahora. Porque esto es lo que más me preocupa. Este tipo de pelea. La pelea de boss. Este papel elemental es tan poderosa como imaginaba. El que para Zan parece ser el más solido. Seguro que brinda una gran protección. Pero esa es para Zanita la que se ve bastante vulnerable. Este es nuestro primer combate contra un jefe. Ya tenía ganas de enfrentarme a uno. O a una, como es el caso. Como puede ver, la papel elemental de tierra está en el centro. Así que desde fuera no la vas a alcanzar. Tenés que acercarte, aunque aquí pasa algo raro. ¿Has visto la flecha que hay despedida del anillo? Servirá para moverte por ellos. Vamos a probar. Es súper importante empezar por el principio. A ver qué pasa si ponemos una flecha en la casilla que tiene delante. Los anillos se seleccionan y se giran igual que en los combates normales. ¿What? Selecciona el anillo exterior para colocar esta flecha abajo. ¿Cómo? Ahora gíralo hasta que la flecha quede debajo y ya estaremos listos para realizar nuestro primer movimiento. Vamos a ver. Vale. Muy bien, sabía que funcionaría. Cuando pongo el pie en la flecha empezará a moverse la dirección que indica hasta que pises otra. Vale. Pero si la flecha de dibujar el camino está la papel mental de tierra. Aunque parece que esto no va a estar. Tengo que para hacerla ahora. Vale. Hay que... Hay que cambiarla de pelea. Tiene toda la pieza. Colocar la casilla debajo para ver qué pasa. Muy bien. Ahora gira el anillo para colocarla. Vale. Perfecto. A ver si se hace Mario. Y ahora que ha llegado hasta la papel mental de tierra es el momento de atacar. Imagino que según el ataque de lanza acertarás en una zona u otra. En este caso yo creo que te dirigías al ataque a un punto en el que no fuera a salir rebotado. Vale. Pues martillo brillante, ¿no? Creo yo que vendría bien. Ocho solo, tío. Muy poco, ¿eh? Tío, me parece que las melotas de ella consisten en atacar a las zonas expuestas en su cuerpo. Uy, creo que para el mental de tierra se está preparando para lanzar un ataque. Intenta bloquearlo en el momento justo. Para defender este push-up justo antes de recibir impacto. Cuidado que ahí viene. Hostia, que hay varios. Vale, 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 vale. Vale, vamos a ver. A ver. A ver qué hacemos ahora. Ya por la puerta delantera. Derecha. Solo tienes que alinear la flecha. Joder, chaval. Es difícil, ¿eh? Este anillo debe de ir por el interior, ¿eh? Me he perdido a Mario. Esta vez te lo dejo a ti. Vale. Yo creo que esta vez... Lo hemos hecho bien, vale. Partido brillante de nuevo. Joder, antes he quitado 8 y ahora que el 8 peor le ha quitado 13. Vale, hemos podido bloquear los 3. Parece que ya has cogido el truco este de los combates contra jefes. Ya sabes, apunta siempre al objeto que intenta atacar en el momento oportuno. Vale. Voy a ver qué pasa si caes en ella. Bueno, lo que queda por hacer es finiquitar esto. Vamos a probar a hacer una cosa, tío. A ver, yo entro aquí. Entro aquí. Entro aquí. Entro aquí. Tienes que colocar una casilla de flechas hacia delante de ti. Y no caerás en un bruces al echar al... Vale, 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 perfecto. Pues es una putada eso, eh. A ver. Creando movimientos. Vamos a probarlo. Que para zonas elementales de la tierra es muy duro. Si te saltas encima, vas a rebotar siempre. Acércate mejor a las extremidades. Vale, es una tontería entonces que cojamos eso. Vale, otra vez turno de rival, tío. Lo estoy liando. Lo estoy liando y me está reventando. Ya voy a dejar los consejos, eh. Los consejos ya no me valen para nada, tío. Vamos a ver. No sé yo si lo estamos haciendo bien, pero... Vamos a intentarlo. Yo creo que esta vez sí. Bueno, la cola, ojo. Genial, y le quitamos bastante, eh. Anda, debe de tener la cola sensible. Turno de rival. Oh, qué bueno, tío. Solo un ataque. Ahora, ¿qué le pasa a la parlamentaria de tierra? Deben cerrar su preparación. Igual podemos aprovechar para probar algún ataque más elaborado. ¡Uh! Oh, eso no es. Sí, es un círculo mágico para brazos desplegables. Es decir, si consigues llegar a ese círculo mágico, yo podré activar los brazos desplegables. Seguramente funciona con otras casillas de acción. ¿What? Vamos a probarlo. ¡Ah! Y ahora, ¿qué hago? Ahora, Mario. ¿A golpear? ¿Cómo? ¿Qué hago? Cuidado con las personas y los objetos de alrededor. No me muevo al mando de forma brusca. Hostia, qué bueno. ¿What the fuck? Sí, lo has conseguido. Lo has logrado, Mario. Qué bueno, tío. Si no tuviera brazos desplegables. Joder, qué bueno, tío. Increíble, tío. Ha sorprendido. Me está sorprendiendo el puto juego, tío. Ahora me dará algún tipo de poder, ¿no? Para yo poder hacer eso. Anda, ¿dónde ha salido ese libro? Códice de la Tierra. Mario, no me digas que has convertido a la palamentada de la Tierra en un libro. Pues habrá que leerlo. Vale, son instrucciones de origami para tomar la mismísima forma de la palamentada de Tierra. Creo que ya lo he hecho para intentar ayudarnos. Qué maja. Veamos. Un doble por aquí, un despliegue por allá. Increíble. Siento como si el espíritu de la palamentada de Tierra estuviera en mi interior. Mira, ese es el círculo mágico. No puede ser una coincidencia. Así que pulsa X y veamos qué sucede. No tenéis la puerta para allá, ¿no? Estaba claro. De un papel así ha sacado una bestia, ¿sabes? Así de grande. De un papelito así de chico ha sacado una bestia. ¿Qué tal estoy? Poderosa, imponente, magnífica. A mí las tortugas siempre me han parecido una monada. Me aplaudiendo. Pero en serio, me siento muy poderosa. Como si fuera la palamentada de Tierra. Hay algo dentro de mí, como un terremoto que lucha por salir. ¿Sabes qué me apetece hacer? ¿Bailar? No, tío. ¿Pero por qué siempre bailan? Copyright arriba. No sé qué ha pasado. Tenía mucha energía para lamentar en mi interior. Y había que quemarla de algún modo. Según la suerte, ahora puedo utilizar el círculo mágico de la papel elemental de Tierra. Seguro que podremos bajar de la torre. Mario, ya está, hijo. Para de paludir. Crack, crack. Pichadilla. Vale, vámonos. Vamos aquí dentro a ver dónde nos lleva. Por favor, no te subas nuestra deidad. No sabes que es una falta de respeto. Tiene que subirse a la deidad. Puede acarrear un castigo divino. Ya estaba aquí meditando tan tranquilo. Vale, tío. Pero es que cojones, loco. Qué paranoia. Vámonos. Ahora tiene que haber una tienda. ¿Esto qué es? Hostia, qué bueno. Sin querer he descubierto uno. He venido a ver la parlamenta de Tierra. A ver, me gusta más. ¿Dónde está su poder? ¡Qué maravilla! Vale, vámonos. ¿De verdad quiere que te lo cuente? Bueno, está bien. No, tío. Estoy viendo que mis garras vuelvan a ser finalmente letales. No. Crick, clas, ayudándole a la piedra. Ni siquiera. Venga, vámonos. Me he quedado sin monedas. Yo no puedo ver las luces tan bonitas. Le daría las luces para que la viera. Pero no sé si va a valer de algo. Así que es una tontería. Me he guardado a las 10. Gracias por rescatarme, Mario. ¿Crees que podrá ver el resto de empleados? Seguro que se están aprovechando de este milagro divino para tratar de escaquearse. Vale, no me vale de nada, ¿no? Bueno, mira todo lo que quieras. Vale. Vale, botas brillantes, botas de hierro. ¿Qué es, tío? Son como la réplica de la escala. Voy a comprarla porque es como un coleccionable, efectivamente. No. Vale, creo que es ese gratis. ¿What? ¿Hay otra cosa? Seguro que es algo muy importante, si no está a la venta. 3.800. Bueno, pues nada, otra. Imagen de la papel elemental. Es una recompensa. Me va a dar eso, ¿no? Tarjeta de socio al canto. Tarjeta de socio. ¿Quieres hacer compras? Veo la asociación de demás y equipa esta tarjeta. Y si hay compras de este ritmo, recibiría una tarjeta de socio de Super Oco, con la que podáis disfrutar de la mejor oferta. ¿Vale? ¿Quieres comprar una predicción? ¿Una predicción? Vamos a probar, a ver qué es eso, tío. Este es el momento en el que más me gusta. A ver, ¿qué sale esta vez? ¡Pero vamos, listo! Ahí va. Buena suerte. Quizás se nos ríe a la fortuna. Ah, gracias. Muy útil todo. Bueno, bonito. Busca un accesorio. Tenemos oferta más amplia. ¿Pero de bronce? ¿What? Aquí ya están los accesorios. Me ha dado más tiempo para movimientos iniciales. Vamos. ¿Vale? Podemos equiparlo. ¿Vale? Sí, ahora lo equipamos, loco. Lo sé. Lo imagino. Reduce un poco el daño que sufres. Aumenta un poco los peces en combate. Emite un sonido si tiene cerca algún toad en apuros. ¡Uh! Mola este. ¡No! Pero no tengo dinero, tío. Vale, da igual. Sabemos que aquí tenemos ahí... Pero es interesante lo de toad en apuros. Si quisiéramos ir a por el 100%. La verdad que ahora mismo... Me da un poco igual. Guardo y nos vamos. Let's go. Bienvenido al renovado Templo de la Tierra. Un nuevo concepto de materia y altares. Se quiere ir. Mario, ahora que han aumentado tus peces... ¿No quieres ver si te has vuelto más fuerte? Seguro que puede vencer a uno de esos Goomba... Con un solo salto de martillazo. Si se quiere atar en combate. ¡Ojo! Es verdad. ¡Ojo! Interesante, tío. ¡Qué bueno eso! Vale. Hasta luego. Perfecto. ¡No, no, 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 no! ¡Para acá, tío! ¡Qué bueno, tío! Que si no, antes era un coñazo, hermano. Tengo... Tengo toda la purpurina ya. Vamos a ver qué hay ahí arriba, ¿no? Yo creo que quizás... Lo dejamos por ahí arriba. No voy a... No, 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 no. Déjame, loco. Que no quiero pelear, que os reviento. ¡Soy tonto, cojones! Os estoy dejando vivo. Vale, 50 de vida, vámonos. Guardo de nuevo, vamos a utilizar ahora el papel elemental. A ver qué surge ahí arriba, en la montaña. No, ya las purpurinas estamos full, tío. Cuando estamos full de purpurina deberían de darnos algo, ¿eh? Sería lo ideal. Vamos a ver. Vale, vamos a emitir. Esto es lo mismo de antes, ¿vale? Vamos a mover el esqueleto. Baileando es como lo baja, ¿no? Qué pan, no, ya, hermano. Muy bien. Bueno, está mal que yo lo diga, pero ha sido todo un éxito. ¡Suscríbete al canal!